pues solamente estaba escuchando el libro este y está escuchando la historia de cómo fue el proceso de qué proceso de que le dijo su mamá o mira tu papá le va a dar la bendición a tu hermano necesitas ir a cambiar por un animalito y ella cocinó le ayudó a pegarle los pelitos a su hijo para que cuando su papá lo tocara supiera que era su hijo mayor que estaba peludo pero imagínate cuánto cabello tendría así aparte de eso dice que lo olió también porque su hijo al que le iba a dar la bendición olía pues obviamente pero lo olió porque también su papá ya sabía que el otro era sí porque y luego le preguntó también y después de todo este proceso le dio la bendición al equivocado no es que antes la gente yo creo no sé si ustedes han escuchado que que dice la gente es que fue tu palabra no este es un trato de palabra y antes las palabras tenían significado lo que la gente decía era o sea lo que la gente hacía trato era lo que era así quedamos en un trato y sólo fue hablado eso iba a ser yo miraba a papá hacer tratos y no más cuando compraba un terreno a veces no había papeles era nomás intercambiar dinero y habían dicho que era ya su terreno o sea era un trato de palabra pues y las palabras valían no como ahora que las palabras hasta los papeles los hacen pedazos o sea ya no sirve antes las palabras y conforme vamos para atrás yo creo que las palabras valían más es por eso que la gente miraba lo que decir no dice el proverbista o sea los proverbios hablan de eso de las palabras que tan que tan significantes eran y éste se tomó en cosas esta gente se tomaba muy en serio las palabras que decían como las bendiciones como las maldiciones por eso cuando le pregunto pero aún así yo siento que él no estaba como pero imagínate si lo maldice no está como sí porque también más atracito alguien lo maldijeron y le dijo y cuando te riendo de mí vas a ser maldito entonces o sea la gente se tomaba en serio y valían las palabras ahora la gente la sociedad nuestra sociedad no nos tomamos nada en serio nada todo es superficial todo es nada vale ni el dinero que a veces la gente le da más valor al dinero ni el dinero si se le acaban las señas si se le acaba imagínate que martín se le corta la mano pues que habla así queda mudo ok ok no no pues no pero lo que está diciendo martín tiene mucha profundidad lo que está diciendo no sí sí porque profundo la verdad lo siento este no en serio lo que estoy escuchando es verdad me acuerdo porque yo estaba con mi estaba con mi papá cuando hacía muchos tratos de esos de compraba terrenos vacas vacas y a veces no tenían que ir a verlo tal vez el terreno los animales verdad nada más de lejos dices de ahí donde está el guaje para abajo para la barranca eso va a ser eso lo que me estás vendiendo sí eso era y a veces en ocasiones si hacían un papelito chiquito que que tal vez lo no ni los tenemos verdad o nunca nomás los guardaron entre ellos lo firmaron tal vez y otros no cuando veníamos animales exacto no era la palabra valía cuando veníamos gallinas es ahí si no hacíamos tratos bueno con en las personas irrelevante una bomba no pero antes lo que decía una persona tenía más significado de lo que ahora nos desviamos completamente del del de la historia pero eso eso era pues no más eso no como como alguien planea robarle la bendición a alguien más y yo creo que no tienes el temor de lo que te puede pasar o de lo que puede sobrevenir después de eso algo así como porque en estos tiempos o sea la gente la gente realmente tenía el poder de dios porque vivían muy cerca del como como que era muy palpable pues o sea como que podías hablar con dios dios te contestaba dios te prometía y tú mirabas las respuestas como más mucho más rápido probablemente no eran tan rápidas pero las podrías mirar mucho más rápidas tú crees lo leemos ahora tú crees que que la gente lo miraba eso o no yo creo que definitivamente ahora muchas de las personas las hacen no no las yo creo que ahora existe más para mí la gente cree menos en las promesas de dios es lo único pero existe más y lo miras mucho más y real la gente y ti todas las cosas malas que a veces uno mira y y la gente las va haciendo como muy está bien eso está bien o eso es normal o no es es el mundo en el que estamos viviendo eso todo lo dan por como lo que está mal porque está bien ah ya no me acuerdo que como normal si lo malo que te pasó era iba a ser iba te iba a pasar sí sí pues así es la vida pero antes yo creo que tenían como un poquito más de temor ahora es lo único es lo único que pienso que ha cambiado pero pero si lo miras en algunas otras historias en algunas historias sí pero en algunas otras historias miras dices no estarán personas como nosotros eran personas como nosotros que se dejaban llevar por el momento y aún de pero pero después sabían que lo habían hecho mal su conciencia no los dejaba o sea eran eran como nosotros pues se dejaban guiar por el momento por lo que estaban sintiendo ese rato y después decían no es que lo que dice estuvo mal muy muy similar a nosotros ya no son diferentes seres humanos que se equivocaban que metían la pata pero siempre regresaban a dios no porque metían la pata se salían corriendo como el rey siempre no no pero en todos no digo ándale sí sí pero como cosa como el rey david como cualquier otro personaje que aparece en la biblia siempre regresaban a dios este este señor que habla erica a cop o sea miras yo yo lo yo lo miro desde el punto de vista que no quiso dinero que no quiso nada excepto unas palabras que para él contaban más que cualquier cosa a ver quién en la vida dice sabes que me voy a mudar a otro país y no me voy a llevar nada o sea ni un nada nada el tener que dormirse encima de una piedra ahí no llevaba ni una cobijita para ponerte en la cabeza o sea que necesitas llevar para dormirte encima de una piedra nada nomás la ropa y cuando regresa cuenta la biblia que regresó riquísimo después de 20 años pero pienso que es lo pasa lo mismo porque porque a su hermano no sirve también lo bendice bendijero no también al primero que le iban a deporte a bendecir él se quedó con la herencia del papá y con la herencia de los papás de los abuelos y todo eso la herencia que seguían el primogénito ok y él se quedó ahí en la casa no con no lo que había juntado los padres anteriormente los abuelos no pero aquel salió o sea y regresó o sea salió solo con una bendición que sólo con alguien le dijo bendito va a ser va a ser bendito o sea con una bendición y él sabiendo que esa bendición tenía más valor que cualquier otra cosa que le podía dar a su papá más que el dinero más que la herencia bueno si lo miramos de ese punto de vista o sea él no quería no quería nada así que estuviera a hoy una ciudad a hoy formada bajo su nombre o sea hoy después de dicen los historiadores que aproximadamente tiene que ser unos diez mil años es mucho tiempo la única ciudad es que han sobrevivido que desde entre esa y egipto la otra ya cambiaron de nombre han cambiado un montón de cosas pero eso sobre todavía sobreviven se ha venido a alejandría han venido grandes conquistadores y han desaparecido las ciudades en tumbas en en desierto eso sí y que de ahí haya salido este jesucristo dices wow o sea este de verdad de verdad para él era muy importante eso era lo que lo bendijera su padre o sea la bendición de su padre no importaba a qué costo la iba a agarrar pero de que iba a ser bendito iba a ser bendito o sea si mira esa es la importancia de tener una meta clara y lo que les digo a carlos que vienen a veces la meta está muy difícil de saber qué quieres a los muchachos que trabajan con nosotros pero como dice cardón si empiezas a notar todo lo que no quieres y no quiero el pelo largo que ya tengo ya tengo no sé cómo quiero peinar me pero pelo largo no quiero no sé qué exactamente cómo me voy a peinar pero pelo largo no quiero entonces ya te tomas eso de la lista no o lo que sea pues si empiezas a notar lo que no quieres vas a encontrar lo que quieres sabes que no quiero eso no quiero que yo no quiero aquello entonces baja las opciones van a ir quitando te vas a quedar con dos o tres dice ok ahora ya está más fácil de escoger que lo que quiero en lugar de decir no es que puedo ser aquello o no pero también puedo ser aquello a pero también está muy difícil por ahorrar mil dólares o si también podrá 10 pero también puedo comprar un carro entonces empieza pero si empieza a notar qué es lo que no quieres si empiezas a notar o como dice también lleve todo gran cardón si empieza a notar el producto final como me miro en 70 años qué es lo que quiero tener en 70 años y de ahí trabajo para atrás todavía más fácil está más fácil o sea a ver quiero tener una casa de cinco millones de dólares ok cinco millones ahora cuánto costaría una casa a mantener una casa de cinco millones de dólares más seguro va a tener alberca en qué ciudad va a estar van y está un carro bueno entonces cuánto me costaría mantener una casa de cinco millones de dólares y empieza a formar ok que necesito primero para tener una casa de cinco millones de dólares cuánto dinero necesito que necesito vender para en 30 años porque ya en 30 años nosotros vamos a tener 70 60 en 30 años depende quién si depende julio va a tener 40 apenas pero también las metas si las trazas de enfrente para atrás va a poder mirar que lo que quieres a ver más dibuja en ese dibujo me está gustando que está gustando lo que dices o sea una una casa te va a costar más cinco millones de dólares que necesito hacer cuántos teléfonos tengo que arreglar se me va se me va a acabar pues se me va a acabar el tiempo se me va a acabar los 30 años y no le voy a llegar a los 5 millones entonces o este vehículo tiene las llantas muy chiquitas pero cuando me bajo donde me bajo antes de que me vaya y me estrella a los 70 años y diga si nunca me bajé no entonces hay que mirar cuáles son nuestras metas porque porque si no miramos cuáles son nuestras metas nunca vamos a mirar qué podemos hacer para cambiar el hoy porque hicimos a mañana mañana así pero mañana pero mañana vas a mirar también iba a tener a mañana mi cumpleaños dice el número 70 dicen metálica yo me acuerdo cuando llegué a 30 años dije wow a ver dónde estaba cuando cumplí 20 años cuando terminó los primeros 10 años julia quiere hablar los segundos 10 años donde estaba julia no quiere hablar que estaba haciendo ese año que hice ese año hoy me acuerdo si trabajaba un trabajo ganaba 725 y empiezo a hacer cuentas donde estaba donde vivía que lo que tenía que lo que faltaba que lo que no tenía que lo que extrañaba que estaba haciendo a los 20 años y luego miras y yo me acuerdo ir manejando de aquí para allá en mi que mi cumpleaños decir se siente muy diferente siento que tampoco he llegado a nada pero esto a la lector tú ganarle porque te vas te vas a morder la lengua cuando tenías 20 años cuando tenías 20 años dices estaba pensando dónde está cuando tenía 20 o sea que estaba mirando ya en estos 10 o estaba mirando el rey ya ok o sea si valió la pena gastar estos 10 años como los gasté yo creo que julia le no tenía 10 años 10 y 16 tenía pero pues ya llegando 17 es así así de una verdad en el 17 años no sé no 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 trabajaba quería trabajar con chicha desgraciado no me dejaba trabajar con él y el niño muy triste Y ya tuve que esperar a que cumpliera los 17 para empezar a trabajar con Jesús y poder agarrarme un ID es falso. Venga, arriba. Y ya, nomás eso. Pero sigan ustedes con sus historias. Ahora cuéntanos algo de lo que has leído. Ajá, terminé de escuchar la historia de The Hiding Place. Oh, la verdad, eso sí está emocionante, mira. ¿Qué? Porque ya lo escucharon. Me gustó mucho a ella ese libro. Ya lo escucharon todos, ¿no? Creo que ya pasó por todos. Digo, Chucha, no. ¿Me parece? No. Cuando empecé a escuchar el libro, escuché que Ericka lo estaba escuchando, dije, no, eso es una viejita. No, eso yo no quiero escucharlo. Digo, no, escucha. Dije, güey, por favor, no sé escuchar. No, yo le dije a Julia, escucha el libro, por favor, porque no le entiendo qué está pasando. No sé qué está pasando. Por favor, escúchalo para que me digas qué está pasando en la historia. A ver, Julia. Entonces, ella lo empezó a escuchar. Desaznanos. Y era una viejita, ¿no? Narrando su... Bueno, pues a ver de qué va a hablar esta viejita. Está buenísimo. Esta es una biografía casi, ¿no? Entonces, te cuenta todo esto de que cómo... Cómo ella le hacía para esconder a los judíos. En su casa, cómo pudieron construir una pared falsa, cómo pudieron poner alarmas, cómo pudieron poder hacer drills para que la gente o los judíos se escondieran por si alguien venía y hacía una redada, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Y la manera que lo narra, o sea, te hace vivir la historia completa. Te hace decir, oh, orale. Es más, lo escuchaba de camino al trabajo, de regreso al trabajo, antes de irme a dormir. ¿Cómo una película? A veces yo... La mayoría de las veces, ¿para qué me voy a hacer... Es como una serie de Netflix. ¿Quieres terminarla? ¿Para qué me voy a hacer... Antes de dormirme, yo siempre miro Netflix, ¿no? Un capítulo, a veces dos. Muy, muy, muy mala mi hábito. Pero con este libro, antes de irme a dormir, en lugar de ir a Netflix, escuchaba mi libro. Entonces, escuchaba el libro y yo metida del libro, me levantaba y me iba a bañar, saliendo de bañar, me estaba lavando la boca y pues como mi gente está durmiendo, traía el teléfono aquí pegado en la oreja, escuchando el libro, ¿no? Y esto lo he hecho con este libro de Hide in Place y con el libro de David. No lo he hecho con muchos libros, pero cuando me agarra, me agarra. Es bonito. No sé si ustedes lo han sentido así. Sí, definitivamente. Amén, amén. Hay algunas historias que sí. ¿Sí? ¿Algunas? Ah, ahorita no me acuerdo. Will Smith. Will Smith, por ejemplo. ¡Oh, la verdad! No, pero ha leído otro libro. Ese fue el libro que le gustó, pues. O sea, si te gusta ese libro, pues te gusta ese libro. Pero nada más ese, que ahorita recuerdo, pero... No, estabas contando la vida de... El de Arno, el de Arno está buenísimo. Y dices, órale, eso es una vida completa ahí. Y que todavía no termina. Y que todavía... Exacto, sí, yo vivo el condenado, pero tiene una vida que dices... Pensé que ya se murió. Dice Charles, ese señor, dice que un árbol solo se puede medir cuando está caído, ¿no? Ajá. Y estos se pueden medir antes de que caigan. O sea, se pueden medir antes de que se mueran y ya tienen una vida increíble, impresionante. Que no sé cómo los vaya a recordar al mundo, pero sin embargo, hasta ahorita, dices... Wow, un ejemplo a seguir. De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos años. De que hablan de sus 14, 15 años, 16 años, 17. Y cuando hablan en sus libros tienen sus 60 y todavía siguen trabajando. Dices, wow, es que esta es una vida de trabajo, pues. Y que el trabajo, como dice Cardón, es el mejor regalo que Dios nos dio. Estaste sin trabajo medio... Media semana, medio mes. No, un día. O sea, estaste sin trabajo. Un día que te sientes mal, por ejemplo. Ponte, ponte, trabajas ocho horas. En un trabajo que no te gusta. Que no te gusta. Miserable. Pero estaste sin trabajar por medio mes. Ya no encuentras qué hacer en la casa. Ya te miraste todo lo de Netflix. Y aparte, empiezas a mirar que no va a haber para comer. Esa es presioncita ahí. Por si el no saber qué hacer no es suficiente presión. Empieza a mirar que la cuenta solo va a negativo ahí. Entonces, el trabajo es lo mejor que se siente. ¿Cómo está uno emocionado cuando va al primer trabajo? Estás nervioso. ¿Estás nervioso? Muy nervioso. Y los nervios vienen por la emoción. No sabes qué te van a poner a hacer. Sí, es como viajar. ¿Qué te va a pegar lo que te diga? ¿Cómo viajar? Te estás nervioso porque es emocionante. Es algo nuevo. Cuando algo te llama al futuro, dicen. Cuando algo te lleva al futuro, te atrae tu cuerpo al futuro, crea eso que le llaman emoción. Y algunos lo califican como felicidad. Como adrenalina, ¿no? Ándale, esa adrenalina. Eso que solo es único, pues. Eso que solo se vive cuando es emocionante. Cuando vas a viajar, eso se siente bonito. Sí, en Santa Rosa no dormíamos cuando mi papá nos decía que íbamos a ir con él. Ahora, cuando vamos a viajar en avión, no duermo. Exacto. Cuando vamos a un lugar nuevo, o sea, todo eso es emocionante. Igual un trabajo es emocionante. Te dan nervios. Y, oye, 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 ¿y a qué hora me vas a salir? ¿Y cómo van a ser las personas? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Hablan inglés, español? ¿Cómo son? Entonces, todo eso es emocionante. Y eso pasa en todo, ¿no? Pero a veces uno... Se le van muriendo las emociones y las historias emocionantes. Esa adrenalina. Antes de que uno caduque, ¿no? Ah, ándale. Dice que estos drogadictos, cuando la primera vez que se drogan, siempre buscan ese primer efecto que sintieron la primera vez que se drogaron. Eso que dicen, órale, ¿sabes? Se sintió bueno. Y tratan de replicarlo y nunca lo replican. Terminan viviendo solo de querer hacerlo otra vez. Porque he mirado drogadictos, como en mi casa donde vivo, ya va mucha gente por ahí. Chihuahua. Bueno, dime, vamos a estar así en el tema familiar. Órale, chihuahua. No, miré uno ayer, pues, barriendo en la calle. O sea, en la calle, ¿verdad? Tratando de barrer. O dices tú, no, pues, ya están muy entrados en ese... En esa onda que quieren hacer algo diferente cada vez, pero no alcanzan esa emoción, yo creo, todavía. Y tratan de replicarlo en la calle para que la gente lo mire, para que se mire otra vez emocionante, yo creo. Me imagino que las primeras veces no fue así. Muy profundo los mensajes. No, sí, pero como todo. Como todo. La primera vez que reparaste un teléfono, emocionante. Cuando nos pagaba YouTube. Exacto. Hasta el primer penny. Ahora tenemos 17 mil dólares que nos ha pagado YouTube hasta ahorita. Bueno, sí, empezamos en números. Así muy feo. Cuando nos pagaba YouTube. Muy cruel, muy cruel. 400 dólares. Ya déjenlo hablar. Ahora que nos paga menos, dices tú, oh, todavía nos paga. O sea, imagínate que hay gente que no gana nada. Aquí está una, para que no se imaginemos. O sea, la emoción que teníamos antes de poner más videos. La emoción de todas las cosas que tenemos. La emoción de la cámara cuando la compramos la primera vez. Por favor. O sea, la emoción de todas estas cosas que tenemos aquí. Que alguien las quisiera tener. Y no las usamos. Martín dijo una vez, me acuerdo. Ah, no. Me dijo, y esas patitas. Digo, es increíble que yo tenga la cámara guardada todavía. O sea, una cámara de mil dólares. Con todas las cosas, yo creo que sí. Con todas las cosas que existen aquí. Y esa emoción otra vez nos despierta. Todas esas cosas nos despiertan. Entonces, este podcast, para que ya no vaya muy largo. Se trata de eso, ¿no? De lo que dijo Erika al principio. De lo que habló. Ey, es que todos somos bendecidos. Oh. Es que todos tenemos algo especial. Simple y sencillamente que decidimos no verlo. Porque es más fácil mirar que aquel, el otro. Está mejor que uno. Y tal vez eso. De decirle, de que la gente diga, ¿sabes qué? Tal vez esa bendición no me tocaba, pero yo la quiero. Exacto. Y voy a ir por ella. Y no importa qué tenga que hacer, voy a ir por ella. Porque la gente tenía, o sea, él, por ejemplo, él tenía ganas de tener la bendición. No le importaba qué hacer. Y lo hizo. Y la obtuvo. Exacto. Porque pensó que tal vez no iba a ser. Sí. Yo pienso que todos de alguna forma somos bendecidos. De alguna forma. Ya el estar respirando acá, el estar en Estados Unidos, de alguna otra forma, dijo Warren Buffett, yo nací con ventaja a todos. Yo desde que nací ya tenía ventaja. Nací en Estados Unidos. Eso me dio ventaja a todo el mundo. Y ya el estar acá, también a nosotros, ya nos da ventaja. Ya nos pone en una posición diferente. Que a veces no miramos, lo damos por sentado estar acá. Como damos por sentado cualquier cosa. Sí, caminar, respirar. Caminar. Lo que estábamos hablando la vez pasada. Sí, lo que estábamos hablando con Kiren de la historia de la señora que nos contó. Entonces, hey, hay que hacer lo que hay que hacer con lo que tenemos. Porque nunca vamos a tener más. Nunca vamos a tener más. Si no, ya. Sí. Ya. Profundo. Ya. Ya. Entonces. No, o sea, pues es mucho para capturar. Es mucho para pensar. Y la verdad que si tienen algo, si amanecemos con vida, eso es, yo creo, una gran ventaja. De poder brincar. De poder levantarse, ¿eh? Correcto. Ya, yo miro a mi papá, digo, es que mi papá ya nunca, el otro día le dije a mi papá, siempre, siempre juego con él, ¿no? Ey, apá, córrele, que vienen los malos. Porque hace tiempo, hace como dos años, los malos andaban asaltando los lugares, quebrando las ventanas. Y apá, corre, siempre le digo. Y el otro día me dijo, ah, pues que me pasen. O que me esperen. Digo, exacto, o sea, vivir la vida, vivir la vida así, es lo mejor que uno puede hacer. Ey, más recio no puedo. O sea, si tienen prisa, pues que me salten. O me quiten. Pero más recio no puedo. Digo, es cierto. O sea, que digas, pues, ¿qué me puede hacer un malo? Nada. Entonces. Entonces, hay que ser, hay que ser agradecido con lo que tenemos. No importa si los tienen que robar su bendición, róbensela. No, yo creo que, si lo miras en ese tema, él no la robó, él la había comprado anteriormente. Sí, pues. Sí. Sí. Entonces, él fue. El otro también, el otro también, la verdad, andaba pajareando. Pajareando. Siempre. Y siempre hay así. Siempre hay oportunidad. Siempre hay uno pajareando y siempre hay uno vivo. Y siempre hay oportunidad en todo. Acuérdense cuál quieren ser ustedes. Sí. El que está pajareando, el que está vivo. Ajá, porque todo es ridículo. Todo es ridículo. En perderlema, ¿qué parte del ridículo quiere ser? ¿El que lo hace o el que mira el ridículo? Sí, mira qué ridículo, qué loco. Qué pendejo. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no?